Verte dormida, cerquita mío, con la brisita que da tu respiración Verte dormida, a medianoche, con la semblanza de estar durmiendo en paz Verte dormida, cerquita tuyo, hay un encuentro a media cama hacia las tres Verte dormida, de madrugada, semidesnuda y de frío hasta los pies Fantasías, te van mojando el sueño, se hacen olas en las sábanas, voy dejándome llevar Verte dormida, estrellada, como noche, voy ganándole al cansancio y caigo en contemplación La más hermosa del mundo se me arrima, se despierta a mi derecha y para mí Verte dormida, y no atreverme a despertarte, para no perder detalle voy bajando tu perfil La más hermosa del mundo se me arrima, esa magia es exclusiva Y para mí Verte dormida, te hablo en secreto, y te confieso más que amor, mi devoción Te veo dormida, y tú no te enteras, y yo susurro una canción mirándote Fantasías, te van mojando el sueño, se hacen olas en las sábanas, voy dejándome llevar Verte dormida, estrellada, como noche, voy ganándole al cansancio y caigo en contemplación La más hermosa del mundo se me arrima, se despierta a mi derecha y para mí Verte dormida, y no atreverme a despertarte, para no perder detalle voy bajando tu perfil La más hermosa del mundo se me arrima, esa magia es exclusiva Y para mí Verte dormida, así es ver y no tocar Con tanto cielo, y yo aquí sin poder volar Verte dormida Verte dormida La más hermosa del mundo se me arrima, esa magia es exclusiva Y todita para mí Verte dormida, cerquita tuyo Hay un encuentro a media cama, hacia las tres Verte dormida Verte dormida, de madrugada, semi desnuda, y de frío, hasta los pies Verte dormida, de madrugada, semi desnuda, mi amor Verte dormida, mi amor Verte dormida, mi amor